El doctor Francisco Gómez Alvarado es médico otorrino del Hospital Base de Ozono y cuenta que la pérdida de audición es uno de los problemas de salud crónicos más comunes que afectan a personas de todas las edades, en todos los segmentos de la población y de todos los niveles socioeconómicos. Añade que la pérdida de audición afecta aproximadamente a 17 de cada mil niños y jóvenes menores de 18 años de edad. La incidencia aumenta con la edad. Aproximadamente 314 de cada mil personas mayores de 65 años sufre pérdida de audición. La otorrino-laryngología es una especialidad amplia en ese sentido que atendemos desde recién nacidos hasta adultos mayores y específicamente en patología de oído, sorderas puede involucrar tanto desde niños pequeños hasta los adultos mayores. El gran volumen, el gran grupo de pacientes que están aquejados por esto son los pacientes mayores de 65 años. Por eso es que se ha trabajado actualmente enfocando los esfuerzos, los recursos en este grupo de edad. Hay un gran esfuerzo en comprar muchos audífonos para entregarles a todos estos pacientes. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer un hincapié y estimular es que los usen, que los usen, que les saquen el provecho porque la verdad es que puede ser muy útil para ellos, para su vida cotidiana, para desenvolverse en su entorno y también una ayuda también para la familia. Entonces los instamos a cuidar sus audífonos y a usarlos. Por ello, el Hospital Base de Ozono junto a la carrera de tecnólogo médico en especialidad de otorrinolaringología realizaron el primer encuentro de adultos mayores usuarios de audífonos a través del AUGE quienes realizan sus controles regulares de dicha patología. Hay una baja adherencia al uso de los audífonos. Hay muchos pacientes que por distintos motivos, ¿no es cierto?, dejan de usar sus audífonos después de algún tiempo. Entonces estas jornadas están un poco orientadas a eso, a que cómo mejoramos nosotros la adherencia de nuestros pacientes. Estimulándolos a ellos, estimulando a la familia, ¿no es cierto?, para que puedan usar por más tiempo sus audífonos y les saquen todo el provecho que ellos pueden obtener. Para Estefanía Silva, tecnólogo médico en la especialidad de otorrino, la pérdida de audición puede variar desde una leve pero importante disminución en la sensibilidad auditiva a una pérdida total. El objetivo era, bueno, comentar, ¿cierto?, de manera familiar, tanto al paciente como a sus familiares, lo que es el uso de audífono, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, informarle a la familia cuál es el rol de ellos en el uso de audífono de los pacientes usuarios, ¿cierto?, porque a veces la familia cree que, ah, claro, le ponemos el audífono y se acabó. No es así, es un proceso, como estuvimos aquí, ¿cierto?, algunos pacientes comentaron, para algunos es fácil, para otros es muy difícil, requiere un tiempo, requiere que el paciente sea incentivado por su familia, requiere que ellos vengan a sus controles, requiere que nosotros los asistamos también, cuáles son sus dudas, a veces son cosas tan sencillas, se les acabó la pila, no saben cómo cambiarla, o no saben colocar el molde y el molde les pitea, eso les produce dolor de cabeza, dejan de usar su audífono. Entonces son cosas súper sencillas que se pueden solucionar aquí, pero parte también por la familia. Un valioso testimonio de su vida, antes y después de usar audífono afectado por la sordera, es el profesor jubilado de Osorno, Sergio Mora. Yo era director del colegio Abraham Lincoln, cuando me di cuenta de que estaba fallando mis oídos, y lógicamente me preocupé mucho porque me dio un poco de temor la sordera, porque yo sé que la sordera es invalidante. Entonces me sentí un poco angustiado, lógicamente fui donde un especialista, y el especialista de inmediato me hizo un examen y me recetó audífono. Y posteriormente esos audífonos duraron poco, en realidad no duraron más allá de tres años, y de ahí murieron nomás. Mora sostiene que muchas personas no entienden a quienes padecen de sordera, y cree que es la familia y el entorno quienes deben ser capacitados también en esta materia. Más que se acostumbre uno, cuesta que los demás se acostumbren a uno, porque eso es complicado, porque los demás están pidiendo a una persona normal, aparentemente. Pero si no le ven el audífono a uno, ellos hablan, hablan, y lo otro también es que a uno le cuesta integrarse a la vida en grupo. Deja de ser participativo en lo social, entra en un proceso de aislamiento, y sobreviene un cambio conductual, donde de repente puede inclusive caer en una depresión, porque uno se aísla. Agrega que el encuentro realizado en el Hospital Base de Ozono junto a profesionales otorrinos, y a tecnólogos médicos, es muy valioso para ellos. Lo que están haciendo, por ejemplo, acá en el hospital es muy bueno, es muy bueno, porque le sugerí recién que le hagan un instructivo a los familiares, para que los familiares de cada persona tengan, por ejemplo, acceso y conocimiento de cómo se debe tratar a una persona que, porque en verdad, una persona que tiene problemas auditivos es un discapacitado. Porque aunque uno puede leer, caminar, puede hacer un montón de cosas, pero hay muchas cosas que le están vedadas por el hecho de no oír. La principal, no disfrutar, porque no disfruta el sonido. El encuentro tuvo la participación de decenas de adultos mayores de 65 años de edad, quienes junto a los profesionales pudieron intercambiar opiniones respecto a la sordera, el uso correcto de los audífonos en un programa de rehabilitación de pacientes y usuarios organizado por profesionales de otorrinolaringología del Hospital Base de Ozorno y de la carrera de tecnólogos médicos de especialidad otorrinos de la Universidad Austral de Chile.